El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Muerte trágica. Joven futbolista del Deportivo Cali perdió la vida después de sufrir un aparatoso accidente de tránsito. Aumentan las cifras. 72 muertos en lo que va corrido del año es la cifra oficial en Tuluá. La última víctima fue asesinada en la tarde de este jueves en el corregimiento de Aguaclara. Sanción masiva. 7 de 13 concejales bucalagrandeños fueron sancionados por la Procuraduría del municipio de Buga, al parecer por no haber elegido al personero municipal en los tiempos establecidos. Día de la independencia. Con marchas y actos protocolarios, centrovallecaucanos conmemoraron 206 años de independencia colombiana. En deportes. Oro, plata y bronce fueron las preseas que nadadores tulueños consiguieron en el último OPE Nacional Paralímpico. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Bienvenidos a la más completa información aquí en SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Saludamos a toda la teleaudiencia hasta donde llega la señal de nuestro canal en el centro y norte del Valle del Cauca. Igualmente a todas las personas que nos ven a través de nuestra página web www.truroproducciones.com y www.cncturua.com Estas son las noticias del día. Hay conmoción por la muerte de uno de los integrantes de la categoría sub-20 del Deportivo Cali. El joven perdió la vida en un accidente de tránsito en la tarde de hoy. El joven futbolista perteneciente a la categoría sub-20 del Deportivo Cali falleció luego de sufrir un accidente automovilístico hacia el mediodía de este jueves. El hecho se registró sobre la vía Villarrica-Palmira a la altura del corregimiento Cabullal, cuando el joven, identificado como Sergio Zapata Maradiago, de 19 años de edad, viajaba en un vehículo blanco en compañía de tres futbolistas más, quienes al parecer venían de una jornada de entrenamiento desde la ciudad de Cali. Según testimonios de algunas personas que habrían presenciado el hecho, el conductor habría perdido el control del volante, ocasionando que el carro rodara en repetidas ocasiones hasta detenerse sobre uno de los costados de la vía. En el fatal accidente, los otros tripulantes resultaron lesionados y fueron trasladados hasta una clínica de la capital vallecaucana, donde se recuperan de sus heridas. Maradiago, quien era palmirano de nacimiento, había dedicado gran parte de su vida a la práctica del fútbol, haciendo parte de la escuela Carlos Armiento Lora y actualmente atravesaba por un buen momento en el equipo vallecaucano. Pasen su tumba a esta joven promesa del fútbol. A 72 se elevó la cifra de muertos en Tuluá, pues hoy fue asesinado un hombre en el corregimiento de Aguaclara. La víctima recibió varios impactos de bala en el rostro. Este nuevo atentado sicarial se registró a las 13 y 18 de la tarde de este viernes, exactamente en el callejón Corinto, casa 13, el corregimiento de Aguaclara. La víctima al parecer se encontraba a las afueras de esta vivienda. El obsesor fue identificado como Davinson Pozo Romero, de 26 años de edad, a quien le decían caín, recibiendo varios impactos con arma de fuego. Davinson Pozo Romero era una persona en condición de discapacidad. Hasta el lugar llegaron las autoridades para iniciar con las respectivas investigaciones y dar con el paradero los responsables de este nuevo atentado sicarial perpetrado en el municipio de Tuluá. Con esa nueva víctima, siendo 72 las personas asesinadas en Tuluá, en lo que va a ocurrir el año 2016. En operativos realizados por la policía durante las últimas horas, varias personas fueron capturadas, las cuales estarían vinculadas a delitos como la extorsión. Panorama regional aquí en CNS Noticias. Ocho personas capturadas y un menor aprendido fue resultado de tres operativos realizados por el GAULA en los municipios de Tuluá, Palmira y Huacarí por los delitos de extorsión, concierto para alinquir en concurso de uso de menores de edad para la comisión de delitos, fabricación, tráfico y portes superfacientes y desplazamientos forzados. En el caso de Tuluá, quien dirige ese delito lo hace desde una cárcel, hasta allá llegan los policías del GAULA, le notifican, le imputan cargos y los adultos mayores han sido también capturados, ya que están utilizando o bien sean menores de edad o bien sean adultos mayores para ir a cobrar esas extorsiones. Tenemos nosotros en los tres casos, están extorsionando personas comerciantes, delincuentes con sumas que van desde los 6 millones hasta los 30 millones de pesos de exigencias. Estos delincuentes siempre inician exigiendo sumas altas de dinero y posteriormente se van bajando hasta límites que incluso llegan hasta los 100 mil o 200 mil pesos de cobre una extorsión. Además, el coronel William López se refirió sobre la denominada cruzada camionera realizada el 20 de julio en diferentes ciudades del departamento, donde resaltó la realizada en el municipio de Andalucía. Con la reacción del personal de policía que llega hasta el lugar, logra persuadir a estos ciudadanos para que no bloqueen las vías mediante esas acciones y de esta manera se logra habilitar la vía casi de inmediato. En el resto del departamento no se presenta ninguna situación de desorden público ni alteración en las vías. Continuamos nosotros con las caravanas organizándolas para poder movilizar la carga durante todos los trayectos del departamento y hasta el momento tenemos esa movilidad ya recuperada casi en un 80%. En el municipio de Palmira, en la mañana de este miércoles, la Patrulla de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes recibe el llamado de auxilio de un hombre manifestando que su esposa estaba en labores de parto y se encontraba en su vivienda. Hasta allí llega la Patrulla del Cuadrante, hasta esa residencia, atienden el parto, es un trabajo que desarrolla una de nuestras mujeres de la Policía Nacional y con la orientación que le da una persona que tiene conocimientos médicos y que trabaja desde la sala de radio del centro de Palmira. Allí se atiende el parto inicial de un bebé. Una vez traen a este bebé a la vida, pues ya termina el trabajo y se dan cuenta que venía otro bebé cuya madre no tenía conocimiento, eran dos mellizos y continuamos con el labor de trabajo para poder traer ese otro bebé. Son dos bebés que están sanos y salvos, posteriormente fueron trasladados a un centro asistencial. Allí se encuentran en este momento. Gracias a Dios todos están bien. Capturas y controles realizadas por la Policía del Departamento Valle para garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos. De manera masiva fueron sancionados siete concejales del municipio de Bucala Grande, centro del Valle del Cauca. Los ediles habrían omitido ciertas normatividades. Tras una decisión emanada por la Procuraduría Provincial del municipio de Buga, las siete concejales de Bucala Grande fueron sancionados durante seis meses, tiempo en el cual no podrán realizar labores como ediles de esa localidad, al parecer por no haber elegido al personero actual dentro del plazo establecido por la ley. Nosotros llamamos a entrevista para darle el 10% de la entrevista y elegir el personero, pero fue sorpresa que cuando llegamos, un concejal, Mauricio Jiménez, quien fue una de las personas que perteneció a la mesa directiva del año pasado y fue presidente del consejo, nos dijo, no, es que el personero ya está elegido, nombrenlo, no lo elegimos porque no participamos en la elección, no le dimos el 10%, nosotros no conocíamos qué personero iba a venir a posicionarse en este cargo, qué procedimientos, qué ideas, qué tenía para nuestro municipio, pero pues nos quitaron ese beneficio que teníamos nosotros para darle ese porcentaje y así elegir el primero de la lista de elegibles. El proceso que fue liderado por la anterior mesa directiva a través del acuerdo municipal 060 no se cumplió según uno de los implicados, por lo cual también pide que los responsables sean investigados. Yo sí no entiendo muy bien por qué si reglamentan, hacen un acuerdo municipal porque ahorita lo evaden, ellos también deberían tener un proceso de investigación. Yo no entiendo por qué los concejales que repitieron y conocían ese acuerdo municipal y firmaron ese acuerdo municipal, por qué se les olvidó, por qué hicieron caso omiso de que nosotros debíamos hacer la elección, la entrevista y darles el 10%. Los ediles destituidos identificados como Carlos Olmes Arias, Juan Pablo Alzate, John Harold González Esquivel, Juan Carlos Izquierdo Castrillón, Henry Alexandro Jaramillo Feijo, Héctor Fabio Valencia Rentería y Julio Mario Victoria apelaron esta decisión. No creo que lleguemos a ser destituidos, es una suspensión que me parece de todas maneras exagerada del procurador. Nosotros somos unas personas que luchamos por nuestro municipio, miramos que seis meses es demasiado y por eso apelamos. Después de la apelación, el fallo y aceptarlo con la regional, ellos nos dirán realmente qué sucedió con este proceso, si la procuraduría también al sacar ese nuevo proceso de elección del personero, de pronto tuvo fallas y en eso todos los municipios tenemos errores. Hay unos quienes eligieron bien, otros eligieron mal y eso es bugaladrante. Los siete concejales siguen sesionando de manera normal mientras se conoce cuál es la decisión de la Procuraduría Regional. Con motivo de la celebración del 20 de julio, la Cámara de Comercio de Tuluá les ha querido preparar una información especial sobre la historia del municipio de Tuluá. Para eso hemos contado con unos invitados especiales y esto fue lo que nos contaron. No busquemos héroes fuera de nuestra ciudad. Nuestra historia local es rica de personajes que debemos recuperar. Por eso el Centro de Historia nos invita a todos los tulueños a recuperar la memoria de Pedro José Ruiz, un soldado negro, hijo de nuestra heroína máxima María Antonia Ruiz, que fue fusilado un 31 de julio de 1816 en el Parque Cabal de Uga. Hoy, junto a la figura egregia de Carlos Montufa, hoy, 200 años después, queremos resaltar la figura de este soldado en la que se enmarcan los hombres del común que lucharon por nuestra patria y ofrendaron su vida en aras de la libertad. Pedro José Ruiz es un personaje nuestro de la etnia africana o de la etnia afroamericana. La importancia de él radica no solamente por haber sido hijo de María Antonia Ruiz, sino también porque peleó en una de las batallas de la reconquista que hubo por parte de los patriotas en el suroccidente del país. Precisamente en la batalla que se realizó cerca a Popayán, allí, dentro de las posibilidades que se dieron para conquistar el lugar, fue apresado, desafortunadamente, remitido a Uga preso. Allí fue fusilado en el año de 1816, en julio de 1816, y por eso que ahora se esté evocando esa fecha y esa figura por lo significativa que es para la historia de Tuluá. Vamos a hablar sobre un tema que a veces la gente confunde. Tuluá es una ciudad que tiene unas características muy especiales por su historia. Recordemos que durante mucho tiempo fue dependiente de Uga, y Uga como ciudad colonial, además de ser colonizada, quería colonizar también, y por eso impuso durante mucho tiempo la dificultad de que Tuluá, por ejemplo, surgiera como municipio, como villa. Pero Tuluá, por su connotación poblacional, indígenas, mulatos, los criollos venidos a menos, eso hizo que esta ciudad fuera una ciudad fundamentalmente rebelde. Y en eso tenemos que destacar, por ejemplo, el caso de unos personajes que hicieron trabajo antes de los comuneros, y ya aquí en Tuluá se daba una revolución comunera. Por eso no nos aterremos cuando decimos que Tuluá es un pueblo rebelde. Es un pueblo rebelde, pero a la vez muy pacífico. Trabajamos por los intereses de la comunidad empresarial de Tuluá y el centro del valle, por el desarrollo de toda la región. Cámara de Comercio de Tuluá. Una región en una sola dirección. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. Camioneros y comunidad en general se movilizaron este 20 de julio sobre la vía que de Andalucía conduce a Búgala Grande, con motivo de la celebración del Día de la Independencia. Y al mismo tiempo lucieron banderas negras en contra del gobierno nacional. Con más de 20 camiones, vehículos particulares, el apoyo a las diferentes asociaciones sindicales y comunidad en general, los transportadores de Tuluá se movilizaron de manera pacífica hacia el municipio de Andalucía, donde nuevamente le dijeron no a las políticas del gobierno nacional. La verdad que es la fiesta que deberíamos presentar con más alegría, pero vemos que nosotros tenemos un presidente que quiere volver a la dictadura. Nosotros nos liberamos del pueblo español hace muchos años, desde el 20 de julio de 1810, y ahora el presidente quiere meternos a regresar al poder de la Inquisición y la dictadura. El señor presidente y sus políticas están enterrando al pueblo camionero, están enterrando al pueblo camionero, el presidente y el Ministerio de Transporte, están enterrando a las personas camioneras que han trabajado para este país y lo han defendido siempre y han puesto su grano de arena con el trabajo y el sudor. Con banderas negras acompañado en el recorrido, que tardó más de seis horas. Gracias a Dios se ha visto que el apoyo de la comunidad, los que han podido venir y los que no, están pendientes de la protesta. Banderas negras porque el país está de luto de este gobierno corrupto de Juan Manuel Santos. Allí también hubo espacio para que la comunidad andaluza y bugara grandeña rechazara toda acción en contra de los recursos naturales. Para demostrar la inconformidad que tenemos con proyectos que se han venido haciendo en la cabecera alta del río Andalucía. Como comunidad nos documentamos un poco de la problemática y con base a eso decidimos salir a manifestar la inconformidad que tenemos como bandaluces. El río Bugala Grande, como su nombre lo dice, lo conforma Bugala Grande y también se beneficia Andalucía. Además de eso, las zonas veredales y la parte alta de la cabecera del río. ¿Por qué se une todo el pueblo? Primero por el gremio transportador, segundo por manifestar el problema que tenemos con el recurso hídrico y por último para manifestar cada uno como ciudadano, podría así decirse, de la problemática que tenemos con la falta de desarrollo municipales. Recuerdos está viendo CNS Noticias desde Tuluá para el Valle del Cauca. Con diferentes actos protocolarios, la administración municipal, la policía y otras entidades conmemoraron el 20 de julio en Tuluá, evento que tuvo lugar en un tradicional lugar del municipio. Con un acto que inició a las 8.30 de la mañana en el barrio La Independencia con el Estado de Bandera por parte del Burgoma de Cerdulueño de iniciar esa actividad de celebración del Día de la Independencia en el primer año del alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román. Es un orgullo para mí poder celebrar este Día de la Independencia, el primer año que me toca hacer estos honores a los símbolos, los patrios, a aquellos hombres que han caído defendiendo nuestra libertad. Es un evento que ha salido de una manera maravillosa. Sabemos las dificultades que tiene hoy el Gobierno Nacional y la Policía Nacional en el cubrimiento del paro camionero, pero sin embargo una disposición total por parte de la Policía Nacional, del Ejército y de las fuerzas del Estado que hacen posible que también se pueda celebrar como corresponde el 20 de julio. A esa celebración en la Plaza Cívica de Boyacá se vincularon más de 50 uniformados de la Escuela de Policía Simón Bolívar, Segundo Distrito y la Academia Militar General Carlos Julio Gil. Hoy es un día de fiesta patria. La policía se ha vinculado aquí a esta ceremonia en el Parque Boyacá. Hemos estado con un personal de la Policía Cívica, con un personal de estudiantes de la Escuela Simón Bolívar y de la misma manera unos profesionales que nos permiten, de la misma manera como en muchos lugares del país, celebrar este día tan importante para todos los colombianos. Es una fiesta que se realiza tradicionalmente y no solamente se hace en la ciudad de Bogotá, sino que se hace en las principales capitales y en municipios tan importantes como esta, que todavía se siguen celebrando y hay que seguir fomentando esos valores cívicos y de patriotismo, no solamente en los adultos, sino también en los niños. El alcalde de los zulueños recelto que esta fecha es de patriotismo y que es una tradición que no se debe perder. Eso es patriotismo y eso lo debemos de llevar en nuestro corazón, en nuestra alma. Nosotros desde por la mañana comenzamos a mandarle mensajes a la gente, a los secretarios de despacho, a las personas que conocemos, que hicimos el símbolo patrio, que hicimos nuestra bandera, porque eso es lo que nos representa como ciudadanos de este hermoso país, de esta patria nuestra. En la Plaza Cívica de Boyacá se realizó una ofrenda floral, una ceremonia en pie firme, un minuto de silencio por los héroes caídos en combate y presentaciones artísticas que hacen honor a la música colombiana. Recordar el destacado papel de algunos zulueños en el proceso de independencia también fue importante en esta celebración, la cual llegó a sus 206 años. El Centro de Historia trabaja para dar a conocer a la comunidad de la Villa de Céspedes la historia de los personajes tulueños, que dieron su vida para lograr la independencia de Colombia. El Centro de Historia ha venido haciendo un proceso de recuperar la historia nacional, pero sobre todo la historia de Tuluá, que aunque es muy rica, es muy desconocida. Estamos en ese proceso. Y dentro de esas actividades, recordar cómo el 20 de julio de 1810 se inició la gesta de la independencia que termina en la Batalla de Boyacá nueve años después. La inicia don Antonio Nariño, que fue el precursor de la independencia y la logra culminar Simón Bolívar. Pero Simón Bolívar, sin todo lo que había hecho Nariño, no le había sido posible. Él, Nariño, marcó una ruta y Bolívar lo siguió. Tuluá es rica en historia. La tradición de conmemorar esta fecha no se está perdiendo. Simplemente la ciudadanía la está ignorando. Así lo debe conocer Jaime Andrés Barona. Esta tradición se está ignorando. No se está perdiendo porque está enraizada en nuestra propia existencia. Pero desafortunadamente, por unos procesos educativos mal dirigidos, no están recordándole a los hijos dónde y por qué somos colombianos. Carlos Jung, que es el hombre de la psicología moderna, Carl Jung, decía que el hombre que no sabe de dónde viene y hacia dónde va, no se libra de ser un neurótico. Muchas cosas de las dificultades sociales que tenemos ahora es por falta del conocimiento de quiénes somos. El integrante del Centro de Historia explicó que se debe hacer para que las personas no sigan ignorando esta fecha tan importante para el país. Tenemos que tomar conciencia de eso y enseñarle a las nuevas generaciones quiénes son, de dónde vienen y por supuesto es que hay una relación entre el pasado y el futuro. A veces actos del pasado nos consagran el futuro y a veces actos del futuro nos requieren el pasado. 206 años de la independencia de Colombia donde en Tuluá se busca promover la historia municipal. Le recordamos a todos ustedes que nos pueden contactar a través de Facebook CNC Tuluá o nos pueden seguir a través de Twitter arroba teluro CNC. En otros países del mundo también se conmemoró la independencia de Colombia pues tulueños radicados en Estados Unidos izaron la bandera y enviaron saludos a sus coterráneos. Los colombianos que se encuentran por fuera de la tierra que los vio nacer con alegría y diversión celebraron el día de la independencia enviándoles un mensaje a sus compatriotas y familiares. Esto es por nuestro canal favorito CNC desde Louisville, Kentucky. En nuestro aniversario o en nuestro día de independencia desde aquí a los Estados Unidos con mucho cariño para toda la gente en Tuluá y Florida Valle. Que viva Colombia que viva el día de la independencia. Viva la independencia. Papá, papá. Viva Colombia a nuestra patria. Bye. Viva Colombia. Para CNC con mucho honor. Nos encanta escucharlos y verlos. Un gran canal. Bye. Un saludo desde acá para todos los tulueños especialmente para mi familia. Hernández Espinal aquí felices compartiendo con nuestro amigo César vinieron a este partido. Hoy también es una gran alegría estar aquí en el día de la independencia. Un abrazo inmenso. Los quiero mucho a mis amigos también. Bye. Quiero a Tuluá. En una reunión donde hubo fiesta, banquetes, fútbol colombiano y unión de tulueños esa celebración patria traspasa las fronteras. A continuación la información que nos trae el Ingenio San Carlos ya volvemos aquí a CNC Noticias las noticias que usted quiere ver. El Ingenio San Carlos viendo la necesidad de implementar la filosofía y los principios de la metodología de las 5 S inició la primera etapa de este programa el cual permitirá promover la mejora continua en los puestos de trabajo en lo que respecta al orden y limpieza brindando así un ambiente seguro confortable para los colaboradores y por ende calidad en los productos que se fabrican. La idea inicial de implementar el programa fue por la necesidad que encontramos en cada uno de los procesos de organizar las áreas de mejorar los ambientes de trabajo y al mismo tiempo pues lograr el bienestar de todos y pues lograr que nuestros trabajos sean más agradables. A esta capacitación asistieron líderes y jefes de diferentes áreas de la compañía quienes serán los facilitadores del programa. Ellos son los encargados de generar el plan de trabajo e involucrar a todos los colaboradores de la compañía efectuando periódicamente la sensibilización del personal de las diferentes dependencias dando a conocer las ventajas de la aplicación del sistema de las 5 S y de esta forma lograr un cambio de cultura organizacional que mejore el ambiente laboral y traiga consigo la seguridad y el bienestar del empleado. Yo creo que los beneficios son incalculables sobre todo en términos de productividad la gente trabaja mejor los resultados en términos de productos son mejores en términos de oportunidad de respuesta se mejora hay muchísimos indicadores y algo muy importante por ejemplo de los que más impacto tienen es el tema de accidentalidad se evitan los accidentes se cuidan unos a otros los ambientes son más saludables para iniciar la primera fase de implementación del programa de las 5 S se realizó un diagnóstico de la situación actual para lo cual se tomaron datos que serán comparados con los resultados que se obtengan al final del proceso y de esa forma saber si se cumplió con los objetivos propuestos y si cada dependencia asumió el compromiso frente a su implementación aplicación y permanencia del mismo adoptar una cultura del orden en el trabajo en el puesto de trabajo está generando un ejemplo para que todos los aspectos relacionados al mismo se den de manera más ordenada igualmente y redunda en beneficio por mayor productividad por efectividad en las cosas lo primero es apropiar dentro de mi grupo de trabajo la metodología para poder ir regal a los demás trabajadores encaminados a mejorar las condiciones de los puestos de trabajo y propender una mejora en las condiciones que nos disminuyan la accidentalidad dentro de la empresa el programa 5S es un sistema eficaz que permitirá a la compañía alcanzar la excelencia en el día a día además de ayudar a cada uno de los colaboradores a realizar mejor su trabajo Ingenio San Carlos Naturalmente Dulce le recordamos a todos ustedes que pueden seguir nuestra transmisión de CNS Noticias en tiempo real a través de nuestra página web www.teluraproducciones.com y www.cnstulua.com En el Centro Comercial La Herradura también se vivió el proceso de independencia en un evento que contó con la participación de algunas especialidades de la policía El Centro Comercial La Herradura celebró en familia el Día de la Independencia con una serie de actividades en la que se destacaron el baile las pintocaritas y un muro donde los menores pudieron plasmar sus huellas en símbolo de patriotismo El Centro Comercial La Herradura quiso celebrar con todos sus visitantes el Día de la Independencia tuvimos un show de danzas folclóricas estuvimos acompañados con la policía de adolescencia e infancia y pues hicimos diferentes actividades con los niños como también tuvimos un mural donde los niños dejaron su huella por la idea de que los niños son el futuro y pues para hoy que estamos celebrando nuestra independencia pues quisimos hacer como una representación de que ellos pueden dejar su huella para un mejor futuro del país Actividad que contó con el apoyo de la policía de infancia y adolescencia la cual desarrolló sus características jornadas lúdico-educativas Estos espacios son importantes porque contamos con la unidad familiar lo que siempre nosotros como policía queremos es que haya unidad familiar que a una actividad se vincule papá mamá eso hace que tengamos unos niños de bien para nuestro futuro y no se nos presenten las situaciones que estamos viviendo con algunos jóvenes donde dicen que las cosas que pasan es porque no hay una unidad familiar con estos espacios tratamos de que ese vínculo familiar se sostenga A la celebración también se sumaron los padres de familia Hermosa, bella y simpática para los bebés y niños Bien, me parece chévere porque quería aprender el lugar Más de 300 personas hicieron parte de esa actividad liderada por el Centro Comercial de la Herradura de Tuluá lugar que los consolida como el espacio de integración preferido por los tulueños Este miércoles habitantes de la urbanización Samán del Norte de Tuluá celebraron los 23 años de fundación de ese tradicional sector de la ciudad A la celebración también se sumó el Día de la Independencia Con diferentes presentaciones artísticas y culturales los habitantes de ese sector del municipio de Tuluá celebraron por lo alto una de las fechas más importantes del país Los del barrio es sabido el 20 de julio nosotros cumplimos años hoy estamos celebrando los 23 años de la urbanización Samán del Norte entonces en conjunto con la Junta de Acción Comunal la idea fue como hoy traer unos artistas para que la gente se vinculara todo al parque y conociera las actividades y todo el programa que tenemos de nueve mandatos de organización de una urbanización que requiere mucho servicio de parte de una buena junta y apoyo de ellos mismos Esta es la primera actividad que realiza la Junta de Acción Comunal electa con la cual buscan promover la unión de la comunidad Antes que un compartir porque hemos tenido apoyo de todo el comercio del barrio apoyo de la Policía Nacional hemos tenido apoyo de todos los artistas la verdad estamos asombrados porque a la gente hay que tocarle ese espíritu de colaboración y yo sé que en este barrio en esta urbanización lo tenemos y gracias a los medios para que difundan esto y yo invito a todos los presidentes de Junta que hagamos estas actividades para que los barrios surjan y así nosotros poder en conjunto hacer y suplir las necesidades que existen hasta hoy En ese también celebraron un año más de fundación de la urbanización Yo digo que a pesar de que llevamos hoy estamos buscando 20 días de haber tenido o haber iniciado esta labor como presidente de la Junta con una buena comitiva de participantes y el apoyo de las personas yo considero que sí y si la gente sigue colaborando como hoy lo estamos haciendo este barrio va a dar de mucho que hablar en Tuluá Otras actividades a realizarse en ese sector son cine al parque liderada por la policía capacitación a menores entre otras con el objetivo de promover la sana convivencia y el buen aprovechamiento del tiempo libre En el barrio La Independencia de Tuluá se quejan por la empresa encargada de aseo que no ejecutó su labor previa al acto protocolario del Día de la Independencia que como es común se celebra en este sector Aquí está la denuncia ciudadana CNC Noticias está con la comunidad Como es tradicional cada año para esta fecha la empresa prestadora de este servicio hace presencia en el lugar para hacer la respectiva limpieza de los parques pero este año fue la excepción Hay una problemática aquí en el barrio La Independencia en estos ocho días porque se le dirigió la carta solicitando el servicio como siempre de todos los años por esta fecha 20 de julio que es una fecha nacional entonces ellos siempre han abordado el día anterior y el día de la fecha para elaborar la limpieza pero ocurrió que en esta época no se presentaron se llamaron no vinieron y mire como constancia como evidencia ahí está la basura Según el señor Félix Rodríguez esta basura está en el lugar desde hace varios días Se ha estado monitoreando los parques y hoy vimos que no me arrugaron a recoletar la basura entonces por eso me dirijo a Tuluaseo con mucho respeto pero hay muchas inquietudes muchas inconformidades la prestación del servicio más que todo aquí en el barrio de la independencia entonces les pido el favor que cumplan con su deber con su misión como institución como empresa que hagamos las cosas articuladamente porque todo es una cadena El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio de la independencia le hace un llamado a la empresa encargada de ese servicio Para ponerles estas inquietudes que cumplan más con el servicio por los sectores del barrio y los del puesto de salud y los parques por esta fecha ha sido como se dice prácticamente normal la costumbre la costumbre y el compromiso de la empresa cumplir por este día la limpieza más eficaz que debe tener para la representación porque hoy se dirige el alcalde municipal a este sitio y pues vino encontrando esta cantidad de basura y eso para mí es un poco prácticamente pues penoso sí entonces a Tuluaseo que mire bien y que cumpla porque la comunidad paga para que ellos presten el servicio ellos no lo hacen gratuitamente situación que generó incomodidad entre los habitantes del sector pues serán más de cinco bolsas de basura nosotros hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con más información información deportiva que nos trae Valeria Belandia ya regresamos Buenas noches bienvenidos a Teleinformación Deportiva en CNS Noticias Tuluá y el Valle se bañaron en oro por la selección Valle en la atlación paralímpica se coronó campeona del último Open Nacional realizado en Cali allí dos surueños aportaron varias medallas en esta competencia participaron 20 clubes de los departamentos de Antioquia Cundinamarca Atlántico Cauca Fuerzas Armadas Magdalena Rizaralda Santander Tolima y Valle a mí me fue muy bien y por ende a la selección del Valle porque nosotros aquí en Tuluá aportamos dos deportistas en este Open Nacional nos fue increíblemente bien gracias a Dios donde tuvimos una participación excelente la selección Valle de esta disciplina está conformada por dos tuluños quienes aportaron medallaría el deportista Harold Perlaza aportó una medalla de oro dos de plata en las modalidades de 100 libres 50 espalda y relevos tras siete meses preparándose para esta competencia los contecantes más fuertes son Santander Tolima y Bogotá yo creo que la motivación es mía es cada vez superarme a sí mismo esa es mi motivación cada día más fuerte y cada día pues pienso en un objetivo más alto por su parte la nadadora tuluña María Eugenia Delgado aportó seis medallas una de oro tres de plata y dos de bronce son niveles altísimos ellos están a nivel nacional el comité paralímpico quiera subir el nivel entonces pues a lo cual más también los contrecantes de uno también quieren bajar marcas es un evento muy bueno la selección de esa disciplina la integran 15 deportistas cognitivos en esa competencia en la tabla general el primer lugar fue para la selección valle que rezó con la medallería felicidades a esos deportistas indervalle continúa fortaleciendo el deporte dentro del departamento esta vez a través de un programa mediante el cual se brinda acompañamiento deportivo a la comunidad en general de manera gratuita las noches de cali también se mueven al ritmo de aerorumba y gimnasia dirigida y en el oriente de la ciudad las comunas 14 y 21 son un ejemplo en donde más de mil personas acuden al llamado el sano esparcimiento del programa hábitos y estilos de vida saludable liderado por indervalle me parece excelente me parece algo muy primordial para toda la comunidad algo de de mucho valor y pues para mejorarnos por salud unión integración salud me parece que se une la gente la gente no vuelve serentaria la directora de col deporte es clara luz roldán quien irrumpió en uno de los puntos y se contagió de su alegría reconoció la importancia del programa excelente es un programa que vamos a seguir apoyando desde col deportes y por eso vengo con los funcionarios para que vean el trabajo que se está haciendo para el gerente de indervalle los 307 puntos que funcionan en cali han sido un éxito y serán la base del programa que se extenderá por todo el departamento y la idea es ir poco a poco fortaleciendo el programa lo que se llama hábitos y estilos de vida saludable tenerlo en todos los 42 municipios así como tenemos es de paz el programa es de paz el programa de hábitos y estilos de vida saludable son una estrategia de la administración departamental para mejorar los indicadores de salud en la región hasta aquí la información deportiva en cns noticias le recordamos que nos puede seguir a través de las redes sociales en facebook como cns turuá en twitter como arroba teluro cnc y a través de nuestra página web triple lo punto teluro producciones punto com hacemos una pausa y ahora que se trae información y comentarios en la campana nuevamente con ustedes aquí en la campana bienvenidos suena nuestro primer campanazo señores me siento un poco indignada por la falta de patriotismo que se dio ayer en la celebración de los 206 años de la independencia de nuestro país especialmente con lo ocurrido aquí en tuluá pues esto parecía un pueblo fantasma no habían casi banderas izadas en las casas y sumado a esto hubo poca asistencia a los eventos programados entre ellos el de la plaza cívica de boyacá que pasó acaso ya no sentimos amor por nuestro país o ya no es importante demostrarlo aunque es respetable que muchos no hagan parte de la celebración creo que deberíamos de pronunciarnos frente a esto al menos izando la bandera no perdamos patriotismo señores y si creen que hacerlo no es importante pues hay maneras de aportar otras maneras saben cual creciendo culturalmente no arrojando papeles en la calle respetando al vecino amando nuestra tierra eso si es patriótico bueno señores y sigo hablando del 20 de julio pues al parecer el antipatriotismo se vio en muchas partes juzguen ustedes yo no puedo creer que esta bandera en tan mal estado rota de colorada y que hasta parecía un espantapájaros esté izada en una estación de servicio en la vía que conduce a rol de anillo que feo señores que antiestético y que falta de sentido de pertenencia señores al menos pónganle una cosidita háganle una cosidita a esto si es que no alcanza el dinero para comprar una bandera más presentable ese si fue un parche negro el día de la independencia mejor dicho que horror y que suene la campana señores porque no que suene bueno y hasta aquí toda la información en la campana y también nuestra emisión de noticias los esperamos en una próxima emisión con muchísima más información por ahora los dejamos con los hechos más importantes del día muerte trágica joven futbolista del deportivo Cali perdió la vida después de sufrir un aparatoso accidente de tránsito aumentan las cifras 72 muertos en lo que va corrido del año es la cifra oficial en Tuluá la última víctima fue asesinada en la tarde de este jueves en el corregimiento de Aguaclara sanción masiva 7 de 13 concejales bugalagrandeños fueron sancionados por la procuraduría del municipio de Buga al parecer por no haber elegido al personero municipal en los tiempos establecidos día de la independencia con marchas y actos protocolarios centrovallecaucanos conmemoraron 206 años de independencia colombiana en deportes oro, plata y bronce fueron las preseas que nadadores tulueños consiguieron en el último golpe nacional paralímpico internacional de los tiempos en la parte John milagrandeños y del municipio de la gente de la gente y y y pasando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!